El capitán de la selección española Iker Casillas ha querido escenificar su reconciliación con el seleccionador nacional Vicente del Bosque, colgando una foto en las redes sociales en las que ambos se agarran sonrientes y el portero le desea suerte al entrenador que está a punto de abandonar su cargo. Esta mañana en la ciudad del fútbol, 25 años juntos y los que nos quedan, un abrazo míster, suerte. De esta forma el guardameta ha querido zanjar la polémica desatada la semana pasada por el seleccionador, quien sorprendió al revelar que Casillas no estuvo bien con el cuerpo técnico en la Eurocopa y añadió en declaraciones a la cadena SER que fue por eso por lo que es el único al que no había mandado un mensaje. Me sabe mal porque no digo que sea de mis preferidos, pero ha sido siempre un hombre que... No, no, usted se la ha jugado por él. Y me sabe mal que conmigo, con Javi, con Toni, pues no haya sido como... Pero con el resto ha estado perfecto. Del Bosque añadió que pensaba que Casillas estaría dolido o disgustado con él y que lo entendía, después de que el portero no jugara ni un minuto en la Eurocopa, donde David De Gea fue el portero titular en los cuatro partidos disputados por España. Del Bosque ya ha confirmado que abandonará la selección en los próximos días, mientras que el futuro del portero en el equipo nacional es una incógnita. Casillas es el futbolista que más veces ha jugado con la selección española. Un total de 167 partidos.